¡Pero que se paren los morados! ¡Pero que se paren los morados! No pierdo la calidad de tu exterza. ¿Tienes un poco acerca de eso? No, no, gracias. La verdad que... Practiqué como mil tiros libres cuando era futbolista y algo me quedó. Lo importante es que algo me quedó. Walter, te iba a preguntar eso. ¿Vos has estado ligado al fútbol, en escuelas de fútbol, con equipos? ¿Seguís practicando los tiros libres? No, no, yo no practico y ya no tengo tiempo. La verdad que antes sí se acababa tiempo porque me quedaba aquí, pero ya no tengo, ya no practico. Por eso le dije, los practiqué tantas veces que algo quedó. Y lo hiciste igual que antes, la corrida, todo igual. La corrida, eso es lo que queda, la técnica. La técnica nunca se va, eso es lo importante. Gracias a Dios me dio un talento él y gracias a él todavía sigo teniendo ese talento. Tampoco se da el amor de la afición, ¿verdad? No, no, yo creo que eso es como el matrimonio. Lo vamos a llevar a la tumba y eso es lo que representa ser morado. Walter, ¿qué significa esa etapa que va a ir ahora Gabriel? ¿Qué tan duro es retirarse? Ah, bueno, no se debe alejar del todo porque cuando uno se aleja hay secuelas, hay sentimientos encontrados. Pasa uno todavía con el diario vivir de futbolista. Yo creo que es un momento lindo, pero muy difícil. ¿Qué tan duro fue para Walter el tiempo después haberse retirado? Uy, muy duro, muy duro porque cuando uno vive el fútbol o lo llevan a sangre no es fácil, ¿me entiendes? Entonces, desligarse él. Entonces, yo creo que, vamos a ver, yo creo que si hay algo que los futbolistas aprendemos es a tener perseverancia y a tener mucho carácter porque vienen momentos difíciles y yo creo que Vadilla en este momento lo va a poder sobrepasar. Walter, cuando usted ve que la bola sobrepasa a Dani Carvajal y te volvés y lo gritás, ahí lo vimos bastante emocionado. ¿Cómo te sentiste con la gente y todo eso? No, como revivir viejos tiempos. Para mí siempre jugar en este estadio fue un privilegio y yo creo que aquí hay partes de Walter Centeno que nunca se van a ir. Y el fútbol, Dios, siempre lo va a premiar a uno porque uno siempre trató de dar lo mejor para esta afición y hoy no fue la excepción. Yo, Arjo, en hoy en Zapriza, ¿cómo visualiza usted ese futuro aquí en la institución? Bueno, vamos a ver, ahora estamos un poco más cerca, estamos ahí en la parte de la comisión técnica, entonces vamos a seguir aportando.